Vivimos aparte de todas las personas, vivimos en una comunidad, todo el mundo vive del recurso natural, de la tierra. Yo me siento bien orgulloso de todo esto, de que todas las personas puedan todavía vivir de todo esto, de lo que tenemos. Es algo natural que nos da fuerza para vivir. Y cuando estoy trabajando aquí, veo las olas y digo, no manches, qué buenas olas. Y siempre estoy trabajando con muchas energías para ir a surfear otra vez. Amo a todo esto. Amo a todo esto y nunca voy a decir que no. Porque nunca voy a estar lejos del mar, no puedo más. Siempre voy a estar cerca del mar y enfrente de las olas. Es lo que más me gusta. Amo a todo esto. Amo a todo esto. ¡Gracias!